Diversas autoridades y organizaciones del municipio de Antiguo Cuscatlán realizaron la primera jornada de limpieza y reforestación de un tramo de la Quebrada San Felipe, ubicada en el Parque Alejandría sobre la avenida Albert Einstein. Las acciones forman parte del programa City Adapt de la Organización de las Naciones Unidas, el cual busca que se facilite la construcción de espacios amigables con el medio ambiente en distintas ciudades de Latinoamérica. La directora del proyecto explicó cómo funcionará la intervención. Particularmente lo que se hace es como una alfombra, dicho en términos que todos podamos comprender, es una alfombra que lo que está haciendo es evitando que el agua corra con mayor facilidad y que comience a infiltrarse dentro del río, pues dentro de la Quebrada. Eso evita que toda esa agua que antes corría fácilmente, verdad, y que puede provocar inundación, pues comienza a irse infiltrando a los mantos acuíferos que acá en la zona. Además, la alcaldesa Milagro Navas dio a conocer los planes que se tiene para el parque. Que no solamente va a ser la reforestación, sino que le vamos a dar continuidad al parque. Vamos a iluminar este parque que ya venimos iluminando una parte, vamos a hacer la barrera vivas para que no se siga lavando la parte que va para abajo y aparte de eso vamos a hacer una bardas, o más bien se está viendo de qué manera, la protección para que ningún niño cuando venga al parque o cualquier persona pueda tener problemas. En la zona se sembrarán alrededor de 500 árboles de especies nativas como pimiento, bálsamo y otros.